Comenzamos con este segundo juego de la final aquí en el Fronton Priso 1 Y tenemos en la cancha a los ganadores de los juegos anteriores Nada más y nada menos que Niño Abraham Orejas Contra Güero de Seú y Máscara Así que vamos al juego señores Recuerden que de juez o de chacero se encuentra nada más y nada menos que Gasparina Al saque Niño Abraham Saque fuerte a la parte media Buscando la mitad del Frontis Buen cambio por parte de Máscara Viene entrando al aire Güero de Seú Vean ahí el recorrido Excelente levantón enviando la pelota hacia la parte de rebote Pero Fernando Vargas alza el esfuerzo Y esa pelota no llega al Gigante Verde Saque fuerte buscando la pared izquierda Ahora sí Pelota que se va hacia la parte derecha Buen cambio por parte de Güero ahí Tratando de buscar la velocidad Excelente Tabla Vean ahí esa contratabla por parte de Máscara Metiéndole mucho efecto Hablamos que suma Pero Güero se encuentra muy bien colocado Qué gran potencia y fuerza tiene Güero de Seú En su brazo izquierdo Máscara muy atento Vean ahí el recorrido que están haciendo Los jugadores La pareja de Orejas y Bruno Noctezuma Buen regresor así por parte de Fernando Vargas Vean ahí Quería castigar y hacer el cambio el Güero de Seú Así que Muy buena final estamos viendo el día de hoy Recuerden que acabamos de colocar nuestra cámara Aproximadamente a 3 metros de altura Ya que hay una gran cantidad de gente Que se puso delante de nosotros Así que queríamos una toma bastante limpia Para todos ustedes Esperemos que les guste Recuerden que esta toma Al ser muy alta No podemos voltear la cámara Para seguir La ruta del rebote Así que esperamos que ustedes lo puedan entender Ahora sí Vean ahí Que bien se encuentra entrando Güero de Seú Al aire Bueno Tabla por parte de Abramo que suma Pero alcanza a llegar muy bien Güero Vean ahí Le mete la mano izquierda Y la pelota se pica Hacia la parte trasera Y es que Güero de Seú Ahora Tiene una gran velocidad Recordar que la posición natural De Güero de Seú Es De Zaguero También queríamos comentar Que ustedes Pueden tomar clases De Fronton Con Güero de Seú En las canchas De el mismo nombre Es decir Allá en Ciudad Universitaria Para que ustedes puedan subir De nivel de Fronton Muy buenos tantos Hemos visto al momento Güero de Seú Al saque Saque fuerte Buscando la parada izquierda Nuevamente Vean ahí Buen regreso Por parte de Fernando Vargas Y pelota Que se va a la parte superior Por parte de Máscara Así que se empata El marcador Saca en media altura Por parte de Abramo Que suma Muy atento Güero de Seú Vean ahí como corta Y es que Tiene mucha rapidez Y mucha visión En la parte delantera Le mete la mano derecha Ahora si comienza El intercambio Pelotas en la parte derecha Perdón Aquí nos están Nos encontramos Aproximadamente Todavía a un metro De la cancha Y vean ahí Y vean ahí La gente La gente Nos mueve O nos alcanza a mover Pero tenemos Aquí la cámara Encima de un banco Y por supuesto Del tirpien Por eso les decimos Que la cámara Se encuentra Aproximadamente Arriba de los tres metros Ustedes disculparán El movimiento De la cámara No se atreve Ahora si Al intercambio De la bola Vean ahí Abramo Que suma Suelta El brazo derecho Que buen regreso Por parte De Güero de Seú Vean que Está apoyando Bastante La máscara Pero la estrategia De Abramo Y Orejas Es saltar Aguero de Seú Vamos a ver Si lo logran Buen regreso Por parte De Fernando Vargas Buen cambio Al uno Y complicado Para Abramo Que suma Que aunque hace El esfuerzo No alcanza A conectar Muy bien Con el brazo Izquierdo Y es que La pelota Es muy fuerte Ahora si Pelota Buscando La parte superior Del frontis Haciendo Lo mismo Fernando Vargas Vean ahí Buen agarrón De Zagueros Pero la pelota Trata de hacer Un cambio Sale una pequeña tabla Envían a Máscara A la parte trasera Alcanza a hacer El esfuerzo Y regresa muy bien La pelota Al frontis Pero Abramo Que suma Está a la casa De esa pelota Logra colocarle Pausa Máscara Con el buen Golpeo Y la fuerza Fernando Busca La parte derecha Excelente Cambio de izquierda Ven ahí Como pica la pelota Bueno de Seúl Lo decíamos De la potencia Y la fortaleza De su técnica Que buen cambio De brazo izquierdo La verdad Es que sorprende Abramo Tezuma Sobre todo Porque su golpeo Tiene Una gran potencia Así que ahora Los pelotares Están tomando Un pequeño descanso Para rehidratarse En este día Muy soleado Recordarles Que esta Es nada más Y nada menos Que la final Así que Gran cuadrancular El que estamos Viviendo el día De hoy Gran juego Esperemos que Estén disfrutando Tanto como nosotros De esta transmisión O sea Que fuerte Por parte De EuroC Pelota Que no llega Al piso Vean ahí Buen intercambio De golpeo Complicado Para máscara Ya no pudo Ya no pudo Incorporarse De mano izquierda Recubla muy bien Y regresa Excelentemente La pelota Vean ahí Abramo Tezuma Castigando nuevamente Con su brazo izquierdo Máscara Muy bien Volviendo a meter Esa pelota Nuevamente Un caballo Perdón Un rebote Y es que La gente Lo decíamos Hay una gran cantidad De personas Nos colocamos En la parte De afuera Y lo habíamos dicho En las diferentes Transmisiones Esperamos Que ustedes Puedan entender Que no siempre Todas las condiciones En las canchas Son las mismas Así que Tratamos de colocarnos Y de ubicarnos En la mejor posición Para ustedes Buena tabla Y es que La pelota La deja puesta Y máscara Solamente La mete Solamente Golpea Con la palma Abramo Tezuma Y vamos A la mitad Del partido Recuerden Que este juego Es a doce tantos Ahora si saque fuerte Ahí picado Vean ahí Como encuentra La rata Y es que No logran Comunicarse Vamos a ver Que es lo que Da Gasparín Piden por ahí Una pequeña sombra Un estorbo Y es que Sigue la jugada 9 a 5 Buen golpeo Puede Abramo Tezuma Mantienen La parte trasera A máscara Vean ahí Han saltado Ahora Agüero de Seú Lo decíamos En tantos anteriores Vean ahí Lo trata de saltar Pero Agüero de Seú Se encuentra Muy atento Vean ahí Como recula Máscara Y es que Lo tienen Aproximadamente Entre el 9 Y el 10 La estrategia Ha estado funcionando Por parte de Abramo Tezuma Y orejas Que es saltar Agüero de Seú Y castigar Bastante a máscara Saque a la parte Derecha Alcanza ahí A conectar Muy bien Abramo Tezuma Y ahora le deja Ir el brazo Vean hasta donde Envía La máscara Y lo decíamos Nuevamente La gente Complica Que pueda Hacer un buen Regreso Y señoras y señores Es tanto Para partido Así que Sabremos Quien es El día De hoy El ganador Aquí En las canchas De fronton Piso 1 Esto se está poniendo Buenas señoras y señores Esperemos que hayan Disfrutado tanto Como nosotros De esta transmisión Así que También le queremos Enviar Un gran saludo A las personas Que juegan En Cristo Rey Donde estaremos Próximamente Así que Vamos a La final Y es el saque Al saque Abramo Tezuma Bueno Regreso Por parte De Máscara Pero muy atento Fernando Vargas Excelente Trabala Por parte Abramo Tezuma Alcanza a hacer El esfuerzo Güero de Seú Y llega muy bien Mete la pelota Frontis Buen golpeo Por parte Abramo Tezuma Sigue la misma Estrategia Enviar A Máscara Hacia la parte Trasera Máscara Tratando hacer El cambio Para mover Abramo Tezuma Pero lo envían Con mucha dinamita Hacia la parte Trasera Buen golpeo Vean ahí Hacia la parte Derecha Se mueve En lateral Fernando Vargas Y pelota Que se va Por la parte Superior Del Frontis Así que Este partido Se lo lleva Abramo Yorejas Un saludo Un saludo ¿Verdata? Te lo lleva ¿Verdata? Te lo lleva No